Mi gente linda, vamos a reaccionar viendo a famosos antes y después de 20 años, mi gente. Vamos a ver cómo lo hacían, cómo se ven. Señores, recuerden, por favor, dejarme un like. Recuerden suscribirse para que sigan apoyando este canal. Vamos allá, mi gente. Ya tú, chau. ¡Guau! ¿Cómo pasa el tiempo, señores? Dios mío, eso, eso, el tiempo es lo más valioso que el ser humano puede tener. Emanuel. Me encanta Emanuel. Una de las canciones, bueno, hay dos que me gustan de él, pero una de las canciones que yo amo de él es la que él grabó con Juan Luis Guerra. La que dice, marqué tu número telefónico, no sé cuántas veces, no sé cuántas no. Esa canción es muy dura y muy bonita, señores. Aquí con 60, ¡guau! ¡Qué bien! Alejandra Guzmán, ¡guau! Encontraba esta mujer Súper hermosa, Alejandra Guzmán, súper, pero súper. Yo estaba enamorado de Alejandra Guzmán cuando estaba más chamaquito. Se veía súper bien, después se dañó. Alejandra, discúlpame, después te dañaste haciéndote tu cirujito, esa vaina, tan bonito rostro que tenía. Mírenla aquí, con 48. Ya no es lo mismo, ya. Pero es una súper artista, ¿eh? Amanda Miguel. Esa canción fue súper pegada en su tiempo y las mujeres la cantaban muchísimo y en los concursos lo cantaban muchísimo. Mira, ahí tenía 25 años. 57 años. Rafael, señores, 37 años. Yo no sé. Me cayó esto. Yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo con el ímpetu del viento. Con la voz idéntica a cuando era joven. ¿Sí o no? Déjenmelo ahí en los comentarios. Bálvaro José Luis Perales, señores. Uno de los duros duros. Usted quiere beber ese par de trago, emborracharse y está ahí pensando en la vida de usted entera. Ponga el CD de él. Guau. Ay, hombre, 72 años ahí tiene. Canta bonito todavía. Guau. Ana Gabriel. Muy dura. Ya yo he hecho reacciones de ella. Me encanta. En República Dominicana son fanáticos de esta artista mexicana tan bonita, tan dura. Guau. Por ejemplo, aquí estamos viendo que ella está cantando en vivo. Por este video no es que sea tan bueno, pero yo la he visto cantando esta canción en otro concierto con la misma edad que tiene y la canta espectacular. Que no está dura, 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 suciedad. Y en todo el mundo. Me va, me va, me va, me va, me va. Pula Iglesia. 45 años. Guau. Me va la fiesta a la madrugada. Me va el barrio. Mira la meñadita de cintura. Me va, me va, me va. Guau. 69 aquí. Guau, mano. Como el tiempo pasa. Guau, señores. Como les digo, el tiempo es único. Increíble como estos artistas ya ha pasado tanto el tiempo y ya miren cómo se ven. Hay algunos que le ha sentado muy bien la edad. Hay otros que no. Eso depende de la vida que usted haya llevado desde que usted es joven hasta hasta llegar a esa edad. Estoy sorprendido, señores. Muy duro. Señores, esta va a ser la primera parte de este video. Después voy a subir la segunda parte. Daniela Romo. Ese cabello de ella era espectacular. ¿O es? Muy dura. Muy bonito cantaba ella, señores. Espectacular. Me encanta. Amarte. Quiero ser esa locura. Estoy súper sorprendido de verla con el pelo corto, señores. Primera vez. Le queda muy bonito. Se ve muy bien ella, de verdad. Diego Verdaguer. Esa no me la sé. Pero tiene estilo el bro. ¿Ok? Está bien, está bien. Bueno, señores. Hasta aquí esta primera parte de este video que es muy interesante. Que ahí vemos el antes y el después de cómo los artistas cantaban cuando eran jovencitos y después ya que están mayorcitos. Si ustedes quieren más reacciones de estos artistas, pero separados, o sea, cantando varios hits de ellos, déjamelo ahí, por favor, en los comentarios y yo con gusto lo voy a hacer. Ya tú, Chave. Gracias. Gracias.